Hola que tal, mi nombre es Fran Arpés Zanabria, hoy vamos a iniciar con este biocurso de Mantis Book Tracker, vamos a ver todo lo que es la implementación, configuración, parametrización de esta herramienta según necesidades particulares, creo que este va a ser uno de los cursos un poco más extensos que vamos a hacer, creo que van a ser unos 20 videos según las cuentas que alcancé a hacer del Mantis, bueno, primero o antes que nada, que es Mantis Book Tracker, Mantis en realidad es una herramienta de seguimiento de books, de seguimiento y escalamiento de books según proyectos, está muy enfocado a la área de desarrollo, que a su vez pues obviamente necesita hacer un seguimiento a las diferentes fallas que se presenten en el software, en el desarrollo del software, permite categorizar dichos desarrollos o dichos proyectos, a través de proyectos y a través de desarrollos, proyectos y subproyectos, ¿por qué? porque pues sabemos que un proyecto puede estar esto con diferentes módulos, entonces una parte se encarga de desarrollar tal módulo, entonces es un subproyecto, y otra parte se encarga de desarrollar otro módulo, entonces es otro subproyecto, y pues cada una, cada cosa de esas pues debe tener su director, debe tener todo tipo de cosas, todo ese tipo de perfiles, el Mantis está en la capacidad de manejar esto, puede adjuntar documentos y un gran largo etcétera, además de eso pues el Mantis tiene unos plugins, tienen herramientas como Tesslink, que me permiten hacer la integración con el Mantis para hacer un adecuado seguimiento de Cuba a un proyecto de desarrollo, ¿listo? Principalmente eso es Mantis, una herramienta de escalamiento de casos y seguimientos de roadmap maps y seguimientos correspondientes a un proyecto, entonces ustedes dirán, pero entonces si es solamente enfocado para proyectos de desarrollo, ¿para qué más me puede llegar a servir? Mantis Book Tracker en la experiencia que hemos tenido, en las implementaciones que se han realizado, Mantis Book Tracker no solamente sirve para eso, Mantis Book Tracker también sirve, dos puntos, para, primero, una mesa de escalamientos, excelente, segundo, una mesa de solicitudes, tercero, un Help Decks, pero en Help Decks hay que hacer un paréntesis, en ese Help Decks es un Help Decks básico, que se van a manejar temas de ANS generales, pero no están enfocados al ETIL, hay plugins que intentan realizar ese trabajo en el Mantis, pero aún no están muy bien pulidos, se está trabajando sobre ello, pero por ejemplo, hay herramientas de Help Decks enfocadas en realidad a Help Decks que tienen ANS, que tienen SLA, que tienen todo lo correspondiente y enfocados a ETIL, ¿vale? pero si nuestra empresa es una pequeña, mediana empresa, puede utilizar esta herramienta sin ningún tipo de problema, es más, si es una gran empresa, pero no necesita nada de temas de ANS, sino que solamente necesita una mesa de escalamientos y solicitudes, pues Mantis los puede solucionar, pero ya si quieren una mesa de verdad, ya aparte de eso, Open Source, les recomiendo completamente lo que es, Host Ticket, aunque Host Ticket tiene unos problemas con los reportes que odio, Mantis es una excelente herramienta con los reportes, y GLPI, ¿vale? además de eso, sirve como herramienta de tipificación, digamos que en otros, donde lo hemos implementado son en Contact Centers, hemos dado cuenta que Mantis sirve como una herramienta de tipificación, algunas empresas, o algunas entidades estatales, que en este momento es la que estamos trabajando requieren que cuando se ingrese una llamada, se abra un formulario, ese formulario cree un caso, se le realiza un seguimiento, tome los datos de la persona que se comunica, y se le cree el caso, y se le indique el caso a la persona, el Mantis permite esa integración con cualquier herramienta, ¿vale? Llámese Avaya, llámese Huawei, llámese Cisco, llámese Mitrol, llámese esto, como se llama, Inconsert, etc. Elastics, permite muchas integraciones en Mantis, a través de POTS, ¿vale? A través de las URL, entonces también nos sirve para eso, permite hacer seguimiento de casos a través de correo electrónico, a través de redes sociales, o sea, yo envío un correo electrónico a una cuenta predeterminada, y se me crea el caso, cada vez que yo envío un correo hacia ese mismo caso, se me van juntando las notas, cada vez que envío una junto, se me envía la junto, etc. Cosas que yo he visto que en otras herramientas, que voy a nombrarlas en este momento, como Aranda, como Remedy, no están en la capacidad de hacer, son herramientas demasiado costosas, sí, son poderosas, no lo niego, pero están ciertamente limitadas, digamos, el Mantis tiene unas cosas que esas herramientas no tienen, y esas herramientas tienen muchas cosas que también el Mantis tampoco tiene. ¿Listo? Estamos viendo que en realidad Mantis sirve para muchas cosas según sean las necesidades, y nosotros hemos encontrado muchas implementaciones en donde se puede usar Mantis. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿es software libre o es open source? El Mantis en realidad es un sistema open source, ¿vale? El Mantis como el Endian tiene su versión de pago, que es el Mantis Hub, y su versión gratuita, que es el Mantis Core. Sabemos que en el Endian utilizan el Endian Community como para hacer pruebas, testing, algunas cosas de unos módulos y para antes de pasarlos al de pago. Lo mismo pasa en el Mantis, ¿vale? Es completamente open source. Bueno, antes de irnos para dónde lo descargo, la pregunta siguiente es el soporte. Lo mismo que en el Endian, el open source que nosotros descargamos, podemos tener estos soportes directamente a la comunidad a través de foros, a través de sistemas de correos, o mailing leads, esto, ingran, etcétera, ¿no? Todo lo que podemos imaginar ahí, la misma ayuda del Mantis, la documentación, la instalación del Mantis viene muy bien documentado. Además de eso, la documentación de los manubres que se encuentran en línea del Mantis también son muy completos. Es más, son más completos que las mismas herramientas privativas, ¿vale? En cambio, el Mantis Hub o el Mantis de pago, pues obviamente ellos le dan directamente al soporte. Ya vamos a hablar de dónde vamos a hacer eso. ¿De dónde se descarga? Vamos a ingresar a la página del Mantis, que es el mantis.org, mantisbt.org. Este es el mantis open source, ¿vale? Acá lo podemos descargar, ¿vale? La última versión estable del Mantis es la 1.2.19, ¿listo? La última versión del Mantis que está en proceso de desarrollo es la 1.3, ¿vale? Que en la parte core o en el mantis core, en el gratuito, tiene ciertas, ciertas, en realidad no son problemas, son ciertos detalles que pues no nos afectan a nosotros como usuario final, pero se afectan en cierta manera la configuración de la herramienta. Pero lo he probado y es excelente, mejora las interfaces, digamos, tiene una interfaz de bootstrap excelente, que pues obviamente bootstrap me permite verlo en cualquier dispositivo, no estoy diciendo que el mantis 1.2.19 no lo permita, lo permite, pero hay que agregarle ciertos add-ons para que funcione adecuadamente. ¿Listo? Entonces, mira, acá lo tenemos, la 1.3.0, acá tenemos la 1.2, pero lo que nos interesa a nosotros es la 1.2.19, que es esta. ¿Sí ven? Acá están las estables, entonces vemos que todavía no está la 1.3 en la parte estable, y acá lo descargamos y acá encontramos tanto el .zip como el targz, normalmente nosotros descargamos por el linux el targz, para no tener que instalar zip, ¿listo? Y acá lo descargamos directamente. Bueno, volvamos acá al mantis. Lo que les he comentado a ustedes con respecto a la documentación, acá encontramos que la documentación del mantis es completísima. Primero encontramos un PDF de 96 páginas, acá te dicen todas las variables que utiliza el mantis y cómo hacer las integraciones completamente, o sea, está muy bien documentado en realidad. Tenemos la wiki, ¿sí? Acá tenemos todos los diferentes ayudas correspondientes y pues obviamente los foros, las listas de correo que podríamos tener, vamos a ver acá atrás, un segundo, acá es el support, y acá encontramos la documentación, los foros, el book tracker directamente, el irc, el mailing needs y la wiki. Bueno, este por la parte gratuita, también encontramos hosting. Nosotros, o el mantis, tiene la versión de pago, como les he mencionado, y la versión de pago es el mantis hub. Es el mismo mantis, pero de pago. ¿Listo? Acá vemos los diferentes precios, para mí es relativamente económico, a comparación de soluciones privativas, que son muy cerradas. Y aparte de eso, pues esto está en PHP, lenguaje libre. Acá vemos un ejemplo, la interfaz que ellos están manejando, que es la interfaz de la... ¿Cómo se quede el sonido acá esto? Ya. ¿Qué más? Más o menos para que vean la interfaz así por encima. Esta es la interfaz que ellos van a manejar. Van a darse en cuenta que la interfaz es mucho más agradable en mantis hub, pues obviamente uno le mete más energía al de pago, o los de salón le meten más energía a la de pago cala de corno. Y esta es la interfaz de mantis hub, que también es similar a la del mantis 1.3, con una extensión o con un template llamado boost trap. ¿Listo? Bueno. Listo muchachos. Eso es todo por el día de hoy. Espero que esta introducción les haya servido. Vamos a utilizar el mantis en la máquina virtual que instalamos la vez pasada, en el video antepasado. Pasado o antepasado, no recuerdo muy bien, donde preparamos con Apache, LAM, esto... PHP y MySQL, preparamos el servidor con certificado SSL y todo. ¿Listo? Bueno, no es más. Me despido. Recuerden que mi nombre es Fran Arbiz Sanabria. También recuerden que la manera que nos apoyan es dándole manito arriba, compartiendo el video, siguiendo en las redes sociales, etcétera. Compartiendo el video con sus compañeros. Recuerden que el con un subimiento está para compartirlo. ¿Listo? No es más. Me despido. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!